La Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño fue sede del acto con que reinició el actual curso académico en nuestro territorio. La actividad contó con el desempeño de estudiantes de la institución que allí agradecieron la posibilidad de desarrollar sus talentos y vocaciones. Me gusta no solo porque tenemos que a veces participar en los actos, sino que mi hermanita. Yo quisiera tocar con ella para demostrar que también se puede las nuevas generaciones hacer cosas que les gustan a las personas y que marquen una huella. Porque quisiera que todos estos reinicios de curso fueran así, con esa alegría, esos payasos que nos dieron tanta alegría. Me encantó, me encantó. Volver a la escuela para mí es una gran experiencia porque así vamos a poder terminar el curso, que por la situación de la COVID hemos podido completar el curso. Al atrasarse ya nosotros estuviéramos en otro grado y al reiniciarlo me siento mucho mejor porque sé que ya estoy al avanzar. En tanto, los pedagogos asumían que este será un tiempo de necesaria retroalimentación con educandos y de consolidación de saberes. La mayor satisfacción es el agradecimiento de los niños. Yo pienso que la energía de los niños es una cosa increíble y es algo que yo, siendo tan joven, valoro mucho. Porque ellos saben agradecerte con todo su corazón cuando realmente se hacen buen trabajo. Mi meta es dar todo, todo el apoyo que pueda a la escuela, porque me identifico con esta escuela, porque también fui alumno de aquí. Y elevar el nivel de la cátedra, en mi caso de violín, soy profesor de violín. Y hacer que los niños sueñen los sueños que yo soñé. En las conclusiones de esta jornada de reinauguración, Jordán Roberto León Rodríguez, director provincial de Cultura en Granma, destacó la trascendencia de las academias y su rol en el avance cultural de la región y el país. La enseñanza artística granmense cuenta con poco más de 400 alumnos y ha graduado desde su creación a medio millar de profesionales. Jacqueline Pérez, en directo. Gracias por ver el video.